Ven déjate amar, busque tu refugio en mi Acá ya mi lamento aquí en tu pecho Dame un poco más, todo y mucho más de ti Yo quiero darte lo que tengo por vivir Ven déjate amar, borra el tiempo que perdí Ahora que al fin te encuentro en mi despecho Y es que te quedas, tantas lágrimas que vi Y yo olvido que me oíse junto a ti Tanto tiempo yo te esperaba, pagando solo en el desierto yo te buscaba Llegas del cielo a mi como agua, mira que tengo yo la suerte de hallarte aquí Y ahora camino sin temores entre tus llamas Y me siento fría libre de lo que me atrapa Dame ese fuego que hay en tu alma Y a cambio mi cariño yo te daré Enlázate muy fuerte aquí en mis brazos Libérame y desátame de esos lazos Dame tus huellas, sigue mis pasos Apaga la ceniza de lo que lloré Atravesemos la frontera de los que se aman Lleguemos más allá y unamos nuestras ganas Luchemos juntos buenas y malas Llenemos el vacío de nuestra piel Ven, déjate amar Busca tu refugio en mí Acá ya mi lamento aquí en tu pecho Acá ya mi lamento aquí en tu pecho Ahora que al fin te encuentro en mi despecho Y haz que te quede atrás Tantas lágrimas que vi Que yo olvide que yo quise junto a ti Fueron mil noches entre tus rejas Descanso sin un norte y al fin tú llegas De madrugada y en luna llena Te cruzas en mi acera para mi bien Y ahora navego a ver la suelta y el mar abierto Pues tengo el faro de tu abrazo y no me pierdo Que queda atrás el amor incierto Vaya tormento el que yo cargué Hacia gas entre el polvo